Fans de la rumorosa Blue Band La verdad que oficialmente hoy estamos, pero cabrones Que buenas rolas, que buena sesión se aventaron el día de hoy Para nosotros fue un honor que aceptaran esta invitación Poncho, gracias, gracias por haber aceptado, que bueno que vinieron La neta, estuvo bien chingón Y pues vámonos con otra rolita, ¿no? Vámonos con esta rolita, ¿cómo se va a llamar por ahí? A ver, cuéntenos, platíquenos, presúbanos La siguiente rola se llama Tengo un momento para ti Que es un texto del Maestro del Diablo Que se volvió canción Y pues unas modificaciones ahí que le hicimos A ver, ahorita vamos a... Bien, entonces mientras se nos van acomodando bandita Ustedes sigan disfrutando, acuérdense, ahí tenemos los regalitos Igual sigan a La Rumorosa en sus redes sociales Si ya nos la dijeron, ahorita se la repiten para que no se les olviden Nos pueden seguir seguro en el Facebook, en el YouTube, en el Sound Club Y ahorita a ver dónde más podemos encontrar su buena música Ah, en el que Hi-Fi dicen todavía En el Metro Flow y todas esas cosas Todas las encuentran, caramba Ah, Hot Me también En el Messenger En el radio caliente Yeah Órale, pues vámonos Ya están listos, carnales Los dejamos con La Rumorosa En la Radio Watches de la Señal Mezcal ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!